Ya recibimos el camarón, ya recibimos los 50 dolaritos más la propinita. Estamos calentando la camionetona, que nos vamos a dirigir hasta la ciudad de Cejaro. Amigos, amigos, un saludito más aquí del canal. Aventuras al Chilazo. Hoy nos dirigimos hasta la ciudad de Cejaro, estado de Washington. Sí, señores. En este momento, en esta oportunidad, les quiero hablar de una aplicación que se llama OfferUp. Y como está apareciendo aquí en pantalla, OfferUp. Se me dio la idea de grabar este video, porque hace como tres días, me regalaron un sofá. Que la verdad está en muy buenas condiciones, pero la verdad yo no lo necesito. El sofá está bien chingón en buenas condiciones. Así que decidí ponerlo a la venta ahí en OfferUp. OfferUp. ¿Verdad? Lo puse por un precio de 30 dolaritos ahí al que se lo quería llevar. El que se lo quiera llevar, lo puse por un precio de 30 dolaritos. Hace como tres días, ¿verdad? Empezaron a caer los mensajes ahí de gente que estaba preguntando que... Que... ¿Dónde vivía? Que si lo podían llegar a traer. Pero nunca coincidíamos con... Con la fecha, ni la hora, ni nada de eso. Hoy se comunicó un cliente. Y hoy en mi día de descanso se comunicó un cliente. Y me dijo que... Que estaba interesado. Que estaba dispuesto a dar los 30 dolares. Ahí yo puse el día que subí la foto, ¿verdad? La fotografía de este sofá. Yo puse que el sofá tiene un valor de 30 dolares. Y si vive la persona alrededor de aquí de 5 millas. Yo se lo llevo a su casa. Se lo entrego a domicilio por un costo de 5 dolaritos. 5 dolaritos si viven a 5 millas. Pero resulta que este cliente vive a 20 millas. Entonces... Le dije... Yo estoy cubriendo un área, un rango de 5 millas. Tú estás a 20 millas. ¿Te lo puedo llevar? Sí. Pero me tienes que dar aunque sea para la gas. Entonces... ¿Aceptó? Me dijo que me daba 20 dolares. Porque se lo llevara hasta su casa. Pues... 20 dolaritos porque te lo lleven hasta tu casa. Está bien. Está bien. Porque... Rentas una troca. No tienes en qué llevarlo. Pues... Te va a salir un poquito más caro. Entonces... Por 20 dolaritos yo se lo voy a llevar hasta su casa. Son 20 millas de aquí. Es más o menos como... Media hora que tengo que manejar. Y aquí voy. Aquí voy. Miren. Ahí va atrás. Se hace como en tres pedazos el sofá. Y aquí voy en camino a entregarlo. Ya que me van a dar los 30 dolares que estaba pidiendo por el sofá. Y además de eso me van a dar 20 dolares por entregarlo a domicilio. Muy buena opción para comprar y vender en esta aplicación de OfferUp. Esta aplicación funciona de la siguiente manera, ¿verdad? Tú tienes algo ahí en tu casa. Algo... Cualquier cosa que ya no necesites. Como una bicicleta. Un sofá. Una cama. Tienes juguetes. Herramientas. Todo lo que tú puedas tener en tu casa que ya no te sirva. O que ya no lo vayas a necesitar. Que lo tienes nomás ahí acumulado. Tú lo puedes vender en esta aplicación que se llama OfferUp. Aquí está apareciendo en pantalla la aplicación. Esa la puedes descargar en tu iPhone o en tu Android. Totalmente gratis. ¿Verdad? Entonces pones a la venta ahí el producto. Subes. Le tomas foto a cualquier cosa que tú vayas a querer vender. Y la pones ahí en la página y le pones el precio que tú quieras. ¿Verdad? Ahí la gente te va a ofrecer. Obviamente ahí es una página donde no te van a dar exactamente. Lo que tú estás pidiendo. Entonces se trata de que la gente va a llegar ahí. Va a ver el producto. Y si les parece bien. Pues hay gente que te da todo lo que estás pidiendo. Pero hay gente que te va a regatear. ¿Verdad? La aplicación tiene un espacio ahí para poderse ponerse en contacto contigo. ¿Verdad? Te va a pedir tu dirección. ¿Dónde estás? ¿Verdad? Para poder ir a recoger ese producto. Y se ponen de acuerdo si va a llegar a tu casa. O se van a ver en alguna tienda. Por ejemplo una Frank Mayer. Una Sefe. Un Jondipo. O donde sea. ¿Verdad? O en tu casa. Tienes sección de ropas. Tienes sección de herramientas. Tienes sección hasta de automóviles. Ahí puedes vender tu carro también. Ahí puedes vender tu carro. También. Lo que quieras vender. Lo que quieras comprar. Ahí lo encuentras en Offer App. Hemos llegado aquí a ese lugar. Nosotros tenemos que hacer la entrega del sofá. Bien amigos. Ya se hizo la entrega del sofá. Ya recibimos el camarón. Ahí por otra aplicación que se llama Benmo. De la cual estaremos hablando en unos días más. Ya ese ya es otro tema para tocar la aplicación Benmo. Ya me hicieron el pago por ahí. Todo bien. Ya recibí los 50 dolaritos a la propinita. Adiós. Adiós. Ahí estamos. Adiós amigos. Escribe en la caja de comentarios. Que aplicación funciona en tu país. Recuerda. Estoy hablando de Offer App. Dentro de los Estados Unidos. Adiós. 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 Adiós.